En el marco de la conmemoración de los 55 años de la Marcha del Hambre, la Universidad del Magdalena homenajeó a los maestros participantes de este evento histórico que marcó la educación pública nacional y que fue protagonizado por docentes. Hoy este hito es inmortalizado a través de un largometraje documental apoyado por la Alma Mater. Bueno, me parece que esta historia es importante porque se rescata una memoria oculta, una memoria olvidada, invisibilizada, una memoria que nos confronta con el verdadero valor de la lucha. Así que esto es una forma también de decirles gracias. Gracias por esa lucha, gracias por dignificar la labor que, insisto, se dice que es la más importante, pero es la que menos importancia se les da. La sala de proyección La Langosta Azul fue el epicentro del acto de reconocimiento en el que estuvieron maestros marchantes y sus familiares, el equipo técnico de la producción y personal directivo de la institución y donde se observaron las primeras imágenes de la película coproducida entre Unimagdalena y Ojo Agua Cine desde hace tres años. La Marcha del Hambre fue un fenómeno en Colombia. Nunca, jamás, se había visto un movimiento como el que nosotros hicimos y mucho menos con las características de la Marcha del Hambre. Daba mucho dolor para nosotros los marchantes que esta historia quedara en el olvido y que la universidad y un grupo de cineastas de aquí de la universidad hayan retomado y hayan revivido este movimiento tan grande y que esto fue un movimiento no solo para el Magdalena, este movimiento fue para la educación colombiana. Ahora se va a vivir, va a revivir la Marcha, porque va a ser conocida. ¿Por qué va a ser conocida? Con esta película que van a presentar este grupo. Por eso me siento contenta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.